La ciudad de México Gracias. Estamos trabajando en lo que son bolsas solidarias. Estamos haciendo en total 85 mil bolsas, de lo cual el 60% será para la zona del Valle de Sula. Estamos ya trabajando, ayer nos reunimos con el sector agroalimentario, también para garantizar que no habrá desabastecimiento. Estamos vigilantes con el Ministro de Agricultura, como estamos con el tema de la siembra. Pero aquí lo importante, reitero, es garantizar la vida de las personas en primera instancia. Gracias. 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 Gracias.